El abogado Juan Icañarrisco fue el redactor de la denominada Constitución Moralista. Se le denominó así ya que en su articulado aparecen disposiciones que regulaban y recompensaban cierta conducta moral de los funcionarios públicos y de la ciudadanía. La Carta Magna indicaba expresamente que la religión del Estado es la católica apostólica romana con exclusión del culto y ejercicio de cualquier otra. Si bien la Constitución señalaba que el supremo director administraría al Estado con arreglo a las leyes durante cuatro años con opción de reelección, el gobernante de la época, Ramón Freire, pidió y obtuvo su derogación por considerarla impracticable en enero de 1825. Fue el inicio de un periodo anárquico que se extendió hasta 1830. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina